Se trata básicamente de algo que escribí para una edición especial de Le Monde Diplomatique sobre América Latina y yo trato de discutir ahí dos preguntas en el fondo que se está haciendo con una cierta intensidad. En primer lugar sobre el agotamiento o no de ese ciclo progresista en América Latina, América del Sur en particular. Y en segundo lugar sobre una cuestión importante que es la cuestión de los sujetos sociales que han participado y probablemente participarán en los procesos de cambio social y político en la región. ¿Qué aporte pueden hacer las universidades públicas como esta en esta vuelta al progresismo en los países donde se está enfriando la posibilidad? Bueno, la universidad es por excelencia un centro de pensamiento crítico. Y creo que una de las cuestiones que el progresismo enfrenta en nuestra región es exactamente profundizar ciertas políticas públicas, análisis de la realidad en un momento en que el mundo está pasando por transformaciones muy grandes, es decir, llamaría la atención para una de las cuestiones relevantes que es, digamos, el creciente peso del sector financiero en nuestras economías, que tiene implicaciones, sí, sobre el proceso de industrialización, mermando esa industrialización muchas veces, pero también tiene implicaciones desde el punto de vista del proceso político, en la medida en que quita de los sujetos sociales, de los partidos políticos, de los dirigentes políticos, de los sindicatos, etc., etc., mucho, o intenta quitar capacidad de decisión política.